Por el delito de parricidio fue acusado el joven de 16 años, quien le quitó la vida a su propia madre el fin de semana en el municipio de Nandaime, departamento de Granada. Aparentemente, el móvil del crimen fue porque la mujer no quiso darle dinero a su hijo para comprar drogas. La tarde de este lunes, en el juzgado de Granada, fue acusado por el delito de parricidio el adolescente con iniciales BJMD de 16 años de edad, quien asesinó supuestamente a su madre, Jessica Zulema Dumas Gamboa, de 34 años. El hecho ocurrió la noche del sábado en el barrio José Dolores Estrada, del municipio de Nandaime, en el departamento de Granada. El detenido, quien según información proporcionada por testigos, inició su vida delictiva a los 10 años de edad. El adolescente golpeó repetidamente a su madre, al menos cinco veces, con un mazo exigiéndole dinero para comprar drogas. Este lunes, la víctima fue enterrada en la comarca Lauría, mientras su hijo enfrentará la justicia en el juzgado del distrito penal de adolescentes en el municipio de Granada. Este es un reporte de Luis Campos para Acción 10.